la tortuga la tortuga No me dejo a puta lo golpeo a ver este padre, es que lo han jodido, ¿no? Claro, eso pues está apenado, unos tontos jóvenes que ven aquí, ¿sabes? Eso está apenado, macho. A ver si no se pueden tocar, es que es Holmenar aquello, lo calvábamos. Holmenar, ¿eh? Claro. El estepar aquí con lavanda. Lavanda. Bueno, en ti se ha tomado dos vinitos. Lavanda trapera del río. Y Juan que se ha encontrado dos polainas. Madre mía. Vamos allá.